Creo, luego existo, algo aparece y se ilumina, y de nuevo, la oscuridad. ¿Es mi obra la que me carcome, o soy yo la perla que nace envuelta en los contornos de su piel? ¿Qué espero? ¿Qué me espera a mí? ¿Y si abro la puerta y me dejo ver?